Buenos días, hoy ha cambiado el tiempo, no hay sol, pero vamos, el pasito por la playa no nos lo quita nadie. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que es lo que hay. Estos días han sido muy buenos, pero no sé si en estos huequecitos que hay de nubes aparecerá el sol después. Bueno, luego nos vemos. Sigue ahí mi chica. Ay, miau. Ay, mi miau. Sí, cariño, pero no tengo más ya. Ya no tengo más que darte, mi vida. No tengo más que darte, mi vida. Hala, me voy a dar un paseo al final. Si te quieres venir conmigo, hasta la playa vente. Bueno, vamos allá. Miau. Miau. Miau, cariño. Que se va con todo el mundo. Se va con todo el mundo, mi chica. Hoy no me acompaña, hoy se queda. Hoy se queda mi corazón. Pobrecita mía. ¿A quién esperas? A ver, mi chica. Mi chica bonita. Mira mi cosita. Mira mi cosita. Mira mi cosita. Mi chiquitina. Qué bonita eres. Estás cuidadita, eh. No sé de quién eres, pero estás cuidadita. No estás nada mal. Sí que tienes un poco de hambre, eh. Pero... Tienes un poquito de hambre, eh. Pero bueno. A ver si colocamos bien la cámara. Ay, mi chica. Guapa. Mi chica guapa. Mi cosita pequeña. Mi chica guapa. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué? ¿Qué pasa, corazón? ¿Qué pasa, corazón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, mi vida? ¿Qué pasa? ¿Qué? Mira, es que es increíble. Es increíble. Es increíble. Ya, cariño, ya, ya lo sé, mi amor, ya lo sé. Ya lo sé, cariño, ya lo sé. También el teléfono, también el teléfono. Ay, mi chica. Ay, mi chica. Bueno, cariño, nos vemos mañana, entonces, ¿vale? Nos vemos mañana, sí. Nos vemos mañana, corazón. A ver, venga. No te puedo llevar, cariño. No te puedo llevar. No te puedo llevar. Se va con todo el mundo, es increíble. Es que es increíble, se va con todo el mundo. Bueno, fijaos qué playa, tan enorme. Yo creo que en verano esto. Fijaos la marea alta, hasta dónde ha llegado esta noche. Es inmensa esta playa. Inmensa de ancha, inmensa de larga. Así que, bueno, ha sido un acierto venir aquí, la verdad. Pero, bueno, la temperatura es ideal. La verdad es que no hace nada, nada de frío. Nada. Hoy me voy al lado contrario, me voy a ir hacia allá. Y vamos a ver. Bueno, yo ahora, como ayer grabé un vídeo, diciendo lo que pasaba, bueno, ayer el otro día grabé un vídeo diciendo lo que pasaba y cómo habían surgido las cosas cuando llegué. Pero, bueno, este es mi cuarto día y no me han vuelto a decir nada. Con lo cual, agradezco al Espíritu Santo que le haya puesto todo desde el amor. a las personas que llevan esto y que generemos amor para que las cosas nos vayan bien a todos. Creo que no se puede perseguir a la gente porque no haga lo mismo que la mayoría. Entonces, muy agradecida. Por lo menos hasta hoy. No sé lo que pasará esta tarde. Pero, es mi cuarto día y, bueno, yo sigo colocando mirar cómo está el mar. El mar sigue estando, aunque un poquito más bravo, pero súper, súper tranquilo en este trozo, en este trozo de esta pequeña bahía. Pero, es que es inmenso. Es que desde allí es que es inmenso. Es inmensa la playa. Y lo ideal es que está vacía. Es que esto es esto es que es algo que todo el mundo quisiera. Todo el mundo quisiera. Pero, bueno. Entonces, yo no sé si es el libro que estoy leyendo de Marianne Wilkinson en el que habla de al amor, un curso de milagros. Y sí que es verdad que hay que considerar todo lo que te pase desde el amor. Desde el amor, desde tu amor. Desde lo que siente tu corazón que se transmite hacia los demás. Alguna vez os he dicho que la energía del corazón se transmite como a cuatro metros, más o menos. Es una energía muy poderosa. Se transmite como a cuatro metros de ti. Con lo cual, todas las personas que están en ese se genera esa energía de amor que tú transmites. Entonces, yo he querido que así fuera y que lo que empezó siendo esa guerra que tenemos los unos con los otros por el tema que nos compete o que nos tiene marcada la vida estos últimos dos años, pues no sea tanto ni sea para tanto porque todos estamos aquí, todos tenemos los mismos problemas pero también todos tenemos las mismas soluciones. Entonces, sobre todo para esto. Entonces, he querido que que bueno, desde esa parte de mí que lo único que quiere es paz interior, lo único que busco es mi propia paz y estoy aquí porque había perdido parte de ella precisamente por esa baja energía, esa sensación de perder cosas, de no hacerle bien las cosas, de pensar que no eres suficiente, de pensar que bueno, que lo que haces no es suficiente para los demás, pero lo piensas para los demás, pero no lo piensas para ti y primero hay que pensar que tienes que ser suficiente para ti mismo y a veces eso se escapa y se escapa porque somos vulnerables, somos seres humanos y bueno, yo soy una persona y soy una persona y tengo mis miedos, mis fallos, mi manera de ver la vida, tengo cosas muy diferentes al resto y muy parecidas al resto, entonces tenemos que pensar que todo se nos da, todo se nos puede dar, hay que querer hacerlo y sobre todo ser felices con lo que hacemos y y bueno, yo después de ocho años, como os he dicho, estoy aquí, después de de querer durante dos años intentar relajarme, intentar cambiar un poco mi modo de vida porque estaba autoconfinada, yo me he autoconfinado, no hacía falta que me lo dijera nadie por mi trabajo, es un trabajo solitario y entonces es muy difícil no estar confinado, ¿no? Pero pero sí que es cierto que que la rutina baja las energías y no las renuevas, igual que se te acaba la batería del móvil y lo enchufas en la corriente para que vuelva a estar completo los humanos necesitamos la naturaleza para recargarnos las ciudades se acaban con nosotros y tenemos ese entonces yo necesitaba venir aquí al mar o a un sitio que también lo intenté a un sitio de pues de árboles de verde de todo eso no se dio he buscado cosas muy cerquita de casa en sitios cerrados o sea sitios del interior pero no se dio y esto se me dio de un día para otro así es que era aquí donde debería donde debo estar y donde se me dio lo que es si está para ti está para ti así que feliz agradecida y sobre todo soy segura que me voy completamente reseteada porque ya lo he notado ya hace un par de días que lo he notado pero ayer ya fue tremendo me estoy dando como se dice me estoy dando mucho amor a mí misma quiere decirse que me estoy cuidando estoy dejando que me cuiden para poder ser cada vez mejor para poder tener los días más completos para creer mucho más en mí misma y ser feliz que al fin y al cabo es lo que todos pretendemos ser felices con lo que hacemos amar lo que hacemos y hacer lo que amamos así es que esta es mi reflexión de hoy aquí caminando por la playa y y bueno pues hasta mañana aquí os dejo porque yo he llegado al punto este 33 no voy a no voy a caminar más allá porque luego hay que volver así es que bueno 33 buen número para terminar y para volver a empezar así es que bueno gracias gracias no voy a caminar no voy a caminar